¿Te has preguntado alguna vez si puede un cristiano oír música secular o mundana? ¿Te gustan algunas canciones seculares, pero tienes la duda si esto le agrada a Dios o no? Hoy veremos qué dice la Biblia acerca de la música secular. Ya comenzamos. Dios te bendiga mucho, soy Gacy Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia?, un canal de YouTube donde subimos semanalmente videos respondiendo a tus preguntas acerca de la Biblia e incluso algunos temas también polémicos. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal de YouTube. Primeramente debemos decir que la música no es mundana ni mala en sí misma. La música simplemente es un instrumento neutral que lo podemos usar para el propósito bueno o malo. Es como el dinero. Este no es malo ni bueno, solo dependerá del uso que le demos. Para saber si debemos escuchar una canción o no, debemos saber de qué fuente viene o mejor dicho, saber quién compuso e interpretó la canción. El problema no es solamente la letra de una canción, si es sana o no. También influye muchísimo la vida e identidad espiritual de la persona que compuso tal canción. Por la Biblia sabemos que los que no son cristianos, los demonios controlan y manejan la vida de esta persona. No hay nadie que puede estar en el medio entre Dios y el diablo, o le pertenece a Cristo, o es propiedad del diablo y por lo tanto la mente está influenciada por el mismo Satanás. Cristo dijo que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Así que los artistas musicales o son cristianos o son propiedad del diablo. Algunos dicen que si la letra es sana, entonces podemos deleitarnos en la melodía de esta canción. Pero la gran verdad es que si esa melodía linda con palabras hermosas vienen de un inconverso lleno de adulterio, fornicación y brujería, entonces, mi hermano, tu espíritu está siendo ministrado por Satanás. Luego esta ministración se manifiesta en acciones que tomamos en la vida, ya que los ojos y los oídos son la puerta del espíritu. A través de ellos nos alimentamos, ya sea de lo que edifica o de lo que destruye. Tu mente natural puede recibir lo que una canción dice, su letra, o sea, pero tu espíritu recibe lo que el compositor es, no lo que dice solamente. Entonces, basándonos en esta verdad, ¿será que no podemos ir a un médico o a un carpintero inconverso porque entonces su trabajo estaría maldito? Obviamente no tiene nada que ver esto con lo otro, ya que la música no es igual a un oficio cualquiera. En ocasiones subestimamos el poder de la música pensando que solo es una expresión del arte como la pintura, por ejemplo, pero esto no es así. La música, mi hermano, es un instrumento o arma espiritual más allá que artístico. Por esto los ritos satánicos de los brujos y santeros siempre tienen música. Por el otro lado, a través de la música fue que los demonios huían de Saúl cuando David tocaba el arpa. A través de la música es que cayeron los muros de Jericó. Y a través de la música y cánticos espirituales, dice Pablo, que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Así que en conclusión, los cristianos no debemos oír música mundana o secular simplemente porque la música no solo alimenta nuestra mente, sino también nuestro espíritu. Y cuando oímos la música de un impío, nuestro espíritu recibe la identidad del autor, el cual es un instrumento usado por el mismo diablo. Hace poco escuché la triste historia de alguien que estaba en el camino correcto de la fe, pero comenzó a ceder sus principios en algunas áreas, entre ellas la música. Y esta persona hoy está alejada de Dios. Tal vez oír canciones del mundo no sea un pecado capital de muerte para muchos, pero definitivamente sí afectará tu vida espiritual después de algún tiempo. Eclesiastes dice que las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Así también las pequeñas libertades que nos damos fuera de la voluntad de Dios son las que pudieran echar a perder poco a poco nuestra vida de santidad. Mi hermano amado, alimentemos nuestro espíritu y alma de lo que edifica, no de lo que compone un mundano que no le importa la santidad, ni Dios ni su iglesia. Dios desea que seamos santos para Él en todas las áreas de nuestra vida. Por esto Pedro dijo, así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda, escucha bien, en toda vuestra manera de vivir. Y este amigos fue el video de esta semana, por favor suscríbete a nuestro canal, dale un fuerte like a este video y compártelo con otros y déjanos abajo tus comentarios. En la descripción les dejo los links de dos videos más que hemos hecho acerca de la música circular, así que por favor búscanos en las redes sociales como que dice la Biblia y nos vemos pronto en el próximo video. Bendiciones.